¡San todos bienvenidos! Soy Carla Valenzuela y esta es la edición del mes de mayo del noticiero mensual del Liceo Laura Vicuña, transmitiendo desde la oficina de comunicaciones. Para dar inicio al mes de mayo, el día 11 fue celebrado el Día de la Alumna junto con la ayuda de los profesores y el Centro de Padres. Durante el acto se les mostró a las alumnas dos videos grabados por los profesores, bailes y la representación de un cuento. En el Día de la Alumna, los profesores se encargaron de entretener a las alumnas con diversas actividades en el gimnasio del liceo. A las estudiantes se les mostraron videos hechos por los profesores en los cuales mostraban las 42 frases de las alumnas y mi persona favorita. Luego de esto, el Centro de Padres le regaló a nuestras compañeras algodón de azúcar y cabritas. Para finalizar el Día de la Alumna, los profesores representaron el cuento Frozen. En la descripción de este video podrán encontrar los links donde encontrarán el material. Siguiendo con las noticias más importantes del mes, el miércoles 20 el Departamento de Orientación, junto al primer ciclo básico, realizó el Festival de Valores, con la destacada participación de las alumnas y apoderados del establecimiento. La formación de valores es nuestro pilar como comunidad educativa salesiana, pues son fundamentales para nuestro desarrollo integral y así continuar formándonos como buenas cristianas y honestas ciudadanas. A través del Festival de Valores, se pretende fortalecer la formación en valores, fortalecer las actitudes asociadas a los valores como voluntad, responsabilidad y disciplina, promover la adquisición de actitudes y valores en actividades del quehacer personal y escolar. El Departamento de Orientación los invita a seguir trabajando como Don Bosco, viviendo con los valores para ser personas alegres y positivas en el mundo de hoy. El lunes 25 de mayo se celebró Pentecostés en el gimnasio de nuestro liceo, con toda nuestra comunidad educativa presente, donde las alumnas de diversos cursos mostraron toda su creatividad para conmemorar el descenso del Espíritu Santo. El día 29 de mayo se realizó la esperada misa en conmemoración a María Auxiliadora, quien fue elegida por Dios para guiarnos en el camino y encuentro hacia el Padre. Además, es quien escucha nuestras plegarias y nos ayuda en nuestra vida diaria. Por todo esto, es tan importante para nuestra comunidad educativa. La misa se realizó en nuestro gimnasio y en compañía de toda nuestra comunidad educativa, la ceremonia, que se vivió en familia, fue seguida por un acto organizado por los cuartos medios, quienes conmovieron con su homenaje a nuestra madre auxiliadora. Hasta aquí las noticias del mes de mayo. Nos volveremos a encontrar en el próximo mes con las noticias del mes de junio. Se despide Carla Valenzuela. Que tengan una buena semana. Gracias. 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 Gracias.